¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy acompáñenme a preparar un delicioso pastel de camote o boniato, como otras personas lo conocen. Bueno, para eso vamos a utilizar un kilo de camote ya sin cáscara y luego lo que vamos a hacer es cortarlo en láminas. Yo lo haré aquí, pero tú lo puedes hacer con un cuchillo si no tuvieras esto. Les tiene que quedar así, de esa manera. Ya está. Y todo esto lo vamos a regresar otra vez al recipiente, para lavarlo una vez más. Cuando ya el camote esté limpio le vamos a agregar sal al gusto. También le vamos a agregar pimienta. Luego 300 mililitros de leche. Yo estoy utilizando de almendra, pero puedes utilizar la que te guste más. Y 4 huevos. Y todo esto lo tenemos que juntar. Y ya mezclado, ahora sí pasemos a la cocina. El pastel de camote yo lo voy a hacer en la sartén, pero también lo puedes hacer en el horno, si en todo caso no quieres hacerlo ahí. ¿Ok? Y esto que le voy a agregar es totalmente opcional. Voy a rallarle queso fresco en la base de la sartén. Esto lo voy a hacer para que el momento de retirarlo esté bien dorado por abajo. Pero como les digo es opcional, si quieres le pones, si no lo dejas así nomás. Para que salga con un aroma delicioso también le voy a poner un poquito de anís. Y lo dejo dorarse por 2 minutos para luego agregarle el camote. Más bien aquí tenemos que acomodarlo perfectamente. Este pastel de camote va a demorarse 40 minutos. Así es que lo dejamos cocinarse con el fuego bajo. Por favor no le ponga muy alto, si no se puede quemar. Nuestro pastel de camote acaba de salir. Perfecto. Vamos a desmoldar de una vez. Y así quedó ese delicioso pastel de camote. Se ve buenazo esta receta. Chequenlo más cerca. Y claro que sí, hay que ver cómo quedó por dentro. La vez pasada hice una receta similar, pero lo hice con papa. Y el día de hoy lo estoy haciendo con camote. Y vamos a ver qué tal salió. Veamos si se ha cocinado bien o no. Por lo que veo sí. Y tiene buen color. La verdad que salió excelente. Pero saben que voy a hacer de una vez las divisiones. Para ver cuánto nos sale. En total salieron 5 porciones. Pero saben que yo lo estoy cortando en porciones bien generosas. Pero tú lo puedes hacer en 6 porciones, 7 porciones. O si no, 4 porciones. Ya lo que estés buscando. Y probemos para ver qué tal quedó el pastel de camote. Está bueno. Incluso si lo hubiera agregado más que eso, hubiera quedado mejor todavía. Bueno, en este caso lo digo porque a mí me gusta muchísimo ese alimento. Como ya saben, si van a comer la receta, agreguenle más proteína. Porque esto contiene proteína, pero es muy poco. Y de igual manera, acompañalo con ensalada. Si en este caso van a armar un almuerzo, sino una cena. Porque tranquilamente puede ser las dos opciones. Para aquellas personas que quieren hacerlo en el horno, se va a demorar el mismo tiempo, que son 40 minutos a 180 grados Celsius. Y bueno, como siempre, estaré esperando con ansia sus fotos en los comentarios. Y sobre todo, compartan ese video. Ahora sí me despido y nos vemos el día de mañana con una nueva receta. No es por nada, pero está buenazo.